...modos operandi. Estos jóvenes, principalmente, entre los 15 y los 22 años, suben a la banqueta. Desde el momento en que ya suben a la banqueta, una motocicleta, es una actitud sospechosa. ¿Eso sería una señal de alarma para las víctimas? Esta ya, para nosotros, es una señal de alarma. ¿Y para las víctimas? Y para las víctimas. También, ¿qué observamos? Van en sentido contrario. Un ciudadano que van realizando, caminando común y corriente, realizando sus actividades, transitando libremente. Y ellos ya ubicaron quién va a ser su víctima. Que observamos, siguen por la banqueta. En este momento, ¿qué es lo que hacemos nosotros para prevenir el delito? Vía radio, al esquema operativo, les informamos que hay dos jóvenes que van arriba de la banqueta. En este caso, aquí estamos señalando la persona que va a ser sujeta de un atraco, de un delito. Y a manera de prevención del delito, ya en ese momento, ya mandamos la ley con la forma silenciosa. De esta manera que el ciudadano va transitando tranquilamente. El joven que va atrás, estira la mano, se le acerca al cuello y le da el jalón a su cadena. ¿Qué observamos? Levanta la mano, le da el jalón al cuello, acelera su motocicleta. ¿De qué reacciona el ciudadano? Entonces ya le ganó tres metros. Trata de correr el ciudadano, hace las señas para protegerse los ademanes. Ellos ya van adelante cinco metros. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¡Gracias! 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 Amén.